Yo, oye, esto pa' que veas que tú no estás mi nivel Yo, ¿quién si no soy yo? Melaza pura, el que a lo envidioso es más lepura Revival, el chico universal Yo ni voy a hablar con ustedes 459 East Jersey, en fin Yo, yo A todos yo los mato, porque son fucking novatos Que se creen ser raperos cuando se dan su arrebato Chivatos ingratos, acostumbrados al maltrato Con esta van tres veces, que yo los desbarato Es que no están aptos, con el diablo hagan pacto Dicen tirar a fuego, pero aún yo sigo intacto Sus canciones no me llegan, no tienen ningún impacto Ustedes no se pegan, aunque tengan mil contactos Tú estás falta de cotorra, chamaquito de la porra A tu mujer te la quito, y te pongo aguanta gorra Te pasaste la luz roja, te recomiendo que corra Revival, tiene gente que del mapa a ti te borran JD no ha dicho nada, se ha mantenido neutral Él sabe que tú no sirves, prefiere no opinar Él entiende que con fuego no se debe de jugar Nosotros somos candela, él no se quiere quemar Entiende los palomos, rapeando no das la talla Tú no llegas a la guerra, yo te mato en la batalla Lo tuyo habla mucha mierda, hace bulto y pantalla Pero en esto tú no sirves, mejor tira la toalla Tú allá, yo acá, nunca me van a alcanzar Con la gana de alcanzarme es que se van a quedar Rapeando soy su papá, me lo tienen que mamar Chúpame el de alante, bésame el de atrás cuando acabe de cagar Lealdo no es de nada, JD el culo le da Pa' que lealdo en su estudio lo dejé a él grabar Del homo no voy a hablar, en banda lo voy a soltar Pa' que no se vaya al puente y se intente suicidar En esto yo soy loco, aunque tú seas lunático Rapper o futrao, queriendo ser mi fanático Somos superhéroes, esto es dramático Tú eres el chapulín, yo uno de los fantásticos Revival, demostrando que conmigo nunca, no puede Ustedes lo que se están buscando es que la vergüenza es de un pecozón Entre boca chica y la caleta, dile morir vivir En la caja Yo no sé ni cómo diablos usted se atreve a tirarme Sabiendo que ande yo canto el huevo tiene Que mamame, quiere golpe, voy a date Con mi gente, la macate Y por ahí te andan buscando pa' pintar de rojo un bate Con tu sangre, water mate Y no empieces a llamarme diciendo yo te tiré Solamente pa' pegarme Rapperito de cartón, lamento tu situación No sirve como cantante y menos como productor Que yo lo tengo pisado, aumenta su frustración Me ha sacado mil disparates y no ha pegado una canción El sello de tu papá, en esto lo llevo hoy Pero te desheré de por demagogo y maricón Un subito y un tema a los fuck, mi pana que decepción De los raperos macharros tú vienes siendo el peor Me las apuras el mejor y eso lo que a usted le pica Cuando yo subo a cantar hasta sus mujeres brincan Ahora pa' matar a la dema voy a terminar el tema Mientras yo te iré respirando vas a esclavo de mi yema No te creas pana mío que yo brego como tú En esto tú eres Vegeta, yo vengo siendo Goku Feo como Daimaku, a ti nadie te conoce Tú piensas que va a sonar, solo aumentando mi nombre Tú lo que tienes es un toto, ¿quién te dijo que eres hombre? Cuando yo salgo a la calle, todos ustedes se recogen Y por el culo cogen Mi pana sabe quién es, primero te mató Revival Después yo te reventé DJ 40 Degrees La fiebre musical, DJ 40 Tú sabes que sí Yo, MP You already know I'm gonna let my homie talk to you right now Come on, let's go Eso era lo que tú querías Que te mataran Pues ya está complacido Escúchala bien porque esta es la última Ya tú sabes La Begoni que te habla Salida13.com con mi Zoom Yo, DJ 40 en la casa Controlando Tú sabes que con el coro no manito Mori vivi Ya Dividiendo bandos No tengo que decirte más na' Palomón Dividiendo bandos Dividiendo bandos